Bienvenidos a mi canal Cocinando con Marín, hoy te voy a ayudar a preparar un kilo de chorizo con un casillero de huevo, te presento los ingredientes, aquí tenemos el ingrediente estrella que es el chorizo, el casillero de huevo y lo vamos a guisar en una salsita de jitomate con chile verde, ajito y cebolla, sal y aceite es necesario, lo primero que tenemos que hacer le vamos a quitar la tripita al chorizo, de esta manera con un cuchillo y lo vamos pasando a este recipiente, bueno por lo menos yo aquí en la costa chica si lo compramos, pues miren gente bella, hoy tengo un evento, voy a compartir con unas amistades este chorizo con huevo, por eso es que estoy haciendo verdad, en grandes cantidades porque realmente en mi casa somos tres nada más, tres personitas, yo por la regular nada más hago cuando hago, no es para otras personas, hago menos del cuartito de chorizo, y ahorita si porque tengo un pequeño evento familiar, ya me agarante un poquito, ya puse mi sartén con el aceite suficientemente, porque ya ves que le quitamos la tripita al chorizo, bueno yo les cuento un poquito de quemar que haya, así lo venden, también lo venden así es sin la tripa, ya está caliente vamos a freír todo el kilo de chorizo, bueno ya lo hemos vaciado verdad el chorizo, porque el aceite ya está caliente, ahora si lo vamos a freír muy bien, hasta que quede el chorizo bien doradito, bueno gente a mi así me gusta, me gusta que se coza bien, como este carne de amarrano, a mi me gusta, pero ahora si que es todo a su preferencia, a su mamera, lo puse todo junto, porque, para también avanzar un poquito con la receta, para que se vaya poniendo parejito, salga en su mismo nivel, todo parejito, te mando un cordial saludo, me quiera que tú me veas, y te doy gracias verdad, porque ya vamos a llegar en el canal de youtube a 12 mil seguidores, te invito a que compartas los videos, que comentes, y que también pongas tu like, que no se te olvide, para que podamos llegar a los 12 mil suscriptores, así que suscríbete a mi canal, pues miren gente, como les comenté, yo tengo un evento, más o menos voy a compartir este huevito con chorizo, como a 20 personas, para que también tú te vayas dando una idea, cuando tengas un convivio, o quieres simplemente regalar un taquito, que te voy a compartir todos los tips, quédate, quédate en el proceso, porque hoy vas a saber como guisar un kilo de chorizo, con un casillero de huevo, que te va a rendir, más o menos, para de 20 a 25 personas, está friando chulisito, vamos a avanzar así, rapidito, rapidito, con la receta, vamos a batir el huevo, para avanzar con la receta, vamos a sacarle el cascorón, porque a veces se va, yo aquí voy a batir, si me cabe todo el casillero, en este recipiente, ya hemos colocado todos los huevos en el recipiente, ahora sí, vamos a batir, y batimos todos los huevos, al mismo tiempo, gente, todo el casillero, para que nos salga algo sabroso, y todo parejito, bueno mi gente, miren, ya se frió todo el chulisito, bueno, a mí así me gusta, que quede bien doradito, si le ven exceso de aceite, es porque apenas le vamos a echar el huevo, así que no se ataquen, no hay ningún problema, esto va a quedar a la perfección, miren nada más, miren como huele, si ustedes pudieran percibir ese olor, ay no, miren que tan delicioso nos va a quedar este chulisito con huevo, con una salsita deliciosa, miren, ya que está todo frito, lo vamos a poner en una cacerola, todo este chorizo, ¿para qué?, porque vamos a ir friendo el huevo por porciones, para que nos rindan gente, ese es uno de los secretos del chorizo con huevo, porque si tú lo fríes en una sola cacerola, todo el chorizo con el huevo, realmente no te rinde, así que vamos a hacer, te comparte mis secretitos, lo vamos a hacer poco a poquito, como les dije anteriormente, vamos a preírlo por porciones, gradualmente, aquí tengo ya el chorizo bien guisado, vamos a poner un poquito aquí en el sartén, para ir friendo los por partes, miren, vamos a dispersarlo, acuérdense que el choricito gente, ya está bien cocido, hasta doradito está, esto para qué?, para que te rinda, y realmente te salga verdad, un huevito con chorizo delicioso, aquí tenemos ya el huevo batido, lo ponemos aquí en un recipiente, para que se nos haga más fácil, ya se calentó el chorizo con el aceitito, ahora sí, vamos a agregar el huevito, ahí va, todo, todo bien dispersado, para que se integre bien el huevito con chorizo, y obtengamos algo sabrosísimo, ahí la dejamos, no lo muevas, para que el chorizo con huevo se vaya cociendo en torta, que salga como esa costrita, miren, este es otro de los secretos, deja que el huevo con chorizo se haga en torta, no lo muevas, ya cuando se coza, vamos a voltear, no importa que se corten en pedacitos, aquí el punto verdad, esto queda como una tortita eh, porque así como está, si lo empezamos a mover, no te va a rendir eh, ya se coció el huevito con chorizo en torta, ahora sí, vamos a voltearlo eh, como te digo, no importa que se rompa, vas volteando por partes, pero como ves, se forma la torta, y hasta le sale como costrita el huevo eh, eso para que te rinda, además para que, al menos a mí me gusta que el huevo vaya bien cocidito, porque siento que cuando no se cocina muy bien, que va así medio crudo, huele como a chiquilla, así que también, hay muchos secretos, hay mucho que aprender aquí, ya que se coció de los dos lados, vamos a ponerlo en la cazuela donde lo vamos a guisar eh, para no ensuciar tanto el recipiente, y así vamos a hacer con todo el huevito, poco a poquito lo vamos a ir friando, para que el chorizo con huevo no salga más delicioso, además más rendidor gente, vamos a hacer una salsita de jitomate con chile verde, ajo y cebolla, vamos a partir el jitomatito, lo vamos a hacer en crudo gente eh, como quiera se va a freír junto con el chorizo y el huevo, mamá, hay que ayudar a nuestra licuadora también, todo, todo igual a cebolla, lo voy a poner como un cuajito de cebolla eh, ahí está, y los chivitos verdes, 4 dientes de agua para que le de mucho sabor, y nos salga algo delicioso, le vamos a poner un poquito de agua, y licuamos, ya que se ha frito muy bien el huevo con chorizo, vamos a desearle la salsa eh, licuó aproximadamente dos minutitos, y le vaciamos la salsa, vamos a mover inmediatamente, para que se vayan integrando los sabores eh, aquí lo vamos a tener, como 10 minutitos, para que eso se integre muy bien, y nos salga algo delicioso, ya no le puse sal gente, porque el chorizo tenía la sal suficiente eh, ahora si lo tapamos, para que luego hierva, han pasado aproximadamente 15 minutos, ya se integraron los sabores, ya huele delicioso, y nuestro chorizo con huevo, de un casillero de huevo y un kilo de chorizo, está listo, ojalá que te haya gustado mi video, me ayudes a compartir, a darle like, y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, y nos vemos, hasta la próxima, y buen promenso eh.